Gracias por continuar con nosotros en de mañana y ahora llegamos a la entrevista central, el café caliente aquí en de mañana y tenemos una honorable visita comitiva que nos está visitando desde Pimentel. El movimiento se llama Pimentel Unido por el Pimentel que necesitamos, Ciudadanos Unidos de Pimentel por el Pimentel que merecemos y tenemos con nosotros al abogado Héctor Castellano, a la señora Socorro Cordero, también a Raúl Cepeda, que ellos estarán como vocero de este movimiento en esta mañana. Bienvenidos a la mañana y buenos días. ¿Cuál es la situación? Buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan para poder expresar lo que es un clamor, un clamor social, un clamor de pueblo, un clamor de los necesitados, un clamor de esos desposeídos, que ese alcalde que fue elegido porque brindaba servicios comunitarios, pero no así con la capacidad necesaria y suficiente para desempeñar la función de alcalde, porque no tiene capacidad gerencial para desempeñar esas funciones. Por tanto, todo cuanto acontece en Pimentel en estos momentos, ese gran desfalco, esa desfachatez, esa deshonra con la que han actuado en el ayuntamiento, es fruto de esa incapacidad personal del señor Martín de la Rosa. Por tanto, nuestro grupo y más que esto, los que quedan allá en Pimentel, que son mucho más, tienen la esperanza de que esto se aclare de una vez y por todas, porque si no, esta lucha es el principio, el fin no lo conocemos. Si lo conoceríamos, pues sería cuando la Cámara de Cuentas, cuando un tribunal falle en contra del síndico. Entonces, estamos esperanzados en que esto siga caminando de manera correcta, de manera segura, para que Pimentel, esos 34 millones que han desaparecido, den una nota, den una información que se ha hecho, quién lo cogió, por qué lo cogió. Porque ese no es dinero del síndico, porque el síndico tiene la actitud de que cree que eso es una casa propia, que es una heredad que vino de sus padres. No siendo así, porque eso es un cargo público. Y mañana, hoy está él y mañana está otro. Por tanto, no es de su propiedad. Así que agradecemos eternamente esta oportunidad que nos dan para expresar estas opiniones, estas verdades, que están tanto tiempo, estaban calladas, y si no es por este movimiento, no se hubieran descubierto. Bueno, miren una cosa. Ayer, en el día de ayer, la población pudo ver que ustedes tomaron la decisión, luego de todo este ejercicio que viene, que en este programa, precisamente, llevamos todos y cada una de las incidencias, tanto de cuando fueron a pedir formalmente las informaciones, que recuerdo que tuvieron una queja de que no se la habían entregado. Pero ayer ustedes decidieron someter una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal de Duarte. Entonces, me gustaría saber cuáles son los elementos que ustedes abordan y qué llevan a la Procuraduría y qué le piden a la Procuraduría en contra de la Alcaldía y el alcalde, y si hay otras personas a las que ustedes llaman en esa demanda. Héctor, sí, gracias, muy buenos días, Francis, Wagner, gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder transmitir a la población de Pimentel, de la región y del país, qué es lo que ha ocurrido. Nosotros, precisamente, aprovechamos la oportunidad para desglosar cuál es el contenido de este pequeñito documento que consta, como ustedes pueden ver, de una gran cantidad de páginas. Ese documento contiene elementos de pruebas y tiene tanto argumentaciones de hechos como de derechos. Las acusaciones formales o los delitos por los cuales estamos acusando al Ayuntamiento y al señor alcalde, Ramón Martín Rosa de Lorbe, son los siguientes. Prevaricación, desfalco, abstención, colusión, malversación de fondos, asociación de malhechores y falta de aplicación de la ley 176-07. Cada uno de esos elementos que hemos mencionado o de delitos que hemos mencionado está debidamente documentado. ¿En cuál basa la colusión? La colusión es más que el hecho de dos personas asociarse de manera oculta para perjudicar a un tercero. En este caso estamos hablando de la asociación del alcalde con los regidores, con los funcionarios que laboran en esa institución, con la única finalidad de sustraer fondos públicos para beneficios personales y no determinados. Entonces, de acuerdo a eso, también arrastra a los regidores ese proceso. Miren qué es lo que ocurre. El Ayuntamiento del municipio de Pimentel se ha venido manejando a modo de paletera o de negocio informal, en donde quienes nos dirigen entienden que eso es un negocio de su propiedad y que lo pueden manejar tal cual como si fuera un colmado. Paul Cepeda mencionaba unos treinta y tantos millones de pesos, pero en Pimentel no llega tanto. Lo que llega es dos millones y pico mensuales. ¿De qué es esa cantidad tan fuerte? Déjeme especificarle. El presupuesto del municipio de Pimentel mensualmente son dos punto nueve millones de pesos. Sí. De vía directa. Si usted suma dos punto nueve millones de pesos durante todo un año, hacen treinta y cuatro millones de pesos, los cuales no se sabe cuál es el uso que se le ha dado. Pero eso solo es el año dos mil diecisiete. Fíjese que ya vamos en el año dos mil dieciocho y al día de hoy vamos por el mismo camino. Si tomamos en cuenta eso, hay una división en lo que son los recursos que llegan al ayuntamiento. Un treinta y cinco por ciento es para nóminas, ¿verdad? Un veinticinco. Un veinticinco para nóminas. Pero eso es donde los cabildos respetan la ley y donde tienen el conocimiento. Sí, pero a donde usted maneja las cosas como usted crea. Sí, mira una cosa. A donde queremos llegar. Si ponemos a sumar esas partes, los treinta y tantos millones de pesos reducen mucho. ¿No temen ustedes que eso le pierda validez a su ley? Lo que estamos pidiendo es una investigación y que se nos explique a la sociedad en qué han sido invertidos. Si se pagaron en nóminas, bueno, porque la presenten, porque eso fue lo que le pedimos. Le dijimos, enséñenos la nómina para saber de esos treinta y cuatro cuánto ustedes pagan en nóminas. ¿Cuál es el miedo de no darla? Y el otro, explíquenos la ejecución presupuestaria, dónde fue que lo invirtieron. Eso es lo que hemos pedido, transparencia, y no lo hemos obtenido. Ok, usted está contestándonos una pregunta que tenía, pero quiero dirigirla hacia la inversión. Es decir, que el Ayuntamiento de Pimentel hoy no tiene cómo mostrar que del área de inversión, que es el 40% a lo que se refiere es fulvio, y que incluye la posibilidad de utilizar parte de esos recursos en presupuesto participativo, no tenemos proyectado ninguna ejecución. Francis, no hay presupuesto participativo en el municipio de Pimentel. Bien. Y la cuenta de inversión, alguien científico, por acuerdos políticos, según las informaciones que tenemos, la han cargado, ahí tenemos, de pago de nóminas, de personas que cobran sin ejercer ninguna función y que se está extrayendo ese fondo directamente desde la cuenta de inversión. Es decir, que ustedes tienen datos de que hay personas que cobran sin hacer ninguna labor en el Ayuntamiento o sin estar nombrados. Datos y declaraciones de los mismos regidores. Todo lo que nosotros estamos presentando es en base a las declaraciones de ellos mismos. Hay un caso importante. Hay un caso importante. La contable se encontró desfalco de dos millones y pico de pesos, se encontró en la nómina electrónica trasiego de pagos a su esposo, no están supuestamente en el país, y el Ayuntamiento, el Alcalde, los regidores se querellaron en contra de esa persona. Se querellaron en contra de esa persona. ¿Esta querella no viene a opacar aquella o ustedes también están buscando que se les explique qué pasó con ese caso? Fíjense, lo que sucede es que a los ciudadanos de Timentel siempre se nos ha tratado con ciertos niveles como de, diríamos cuando usted discrimina algo, subestima, con cierta subestimación. Y decimos eso porque en qué cabeza cabe... Secretismo, ¿olado? ¿Secreto? No, subestimando, subestimando a los ciudadanos que entienden como que la gente de Timentel no razona, no piensa, no tiene capacidad de razonar. Y decimos ello porque la contable ha sido acusada, pero en qué cabeza cabe que un solo funcionario de una área administrativa, de una institución pública, va a estar haciendo todos esos manejos y todas esas transacciones a espaldas de quienes son los funcionarios que están llamados a velar por eso. ¿Dónde estaban los regidores? ¿Dónde estaba el alcalde? ¿Dónde estaba el tesorero? Se puede ver complicidad en eso. Pero fíjese que a ella la suspenden y la suspenden un mes antes con disfrute de sueldo para crear todo el escenario para que ella pueda salir del país y le crean las condiciones y se dice que del mismo ayuntamiento la llevaron al aeropuerto, ellos mismos, y fruto de las presiones que se han ejercido es que ellos se ven obligados a interponer la querella, pero ellos no tienen la intención ni el interés de que eso sea claro. Eso es que hablamos. Ellos no tienen la intención. Paul. Mire, todo eso que dice cierto Héctor es verdad. Pero más que eso, las inversiones al pueblo son pocas. Por ejemplo, lo que yo tengo en mi cabeza es una gorra que se mandó a hacer, y quiero que la enfoquen, lo que dice ahí es un movimiento que se creó para rescatar el cementerio donde descansan nuestros muertos, donde su morada eterna. ¿Y por qué se tuvo que hacer? Porque el ayuntamiento, la hierba tenía hasta un metro de altura. Entonces, tuvimos que salir a pedir por las calles para conseguir dinero e invertirlo en el cementerio. Hoy usted va al cementerio, usted ve muchas bóvedas, nichos pintados, pero porque lo hizo este movimiento. Ahora bien, después de que se inició este movimiento, Pimentel, por el pueblo que todos merecemos, han comenzado a pintarlo, a fumigarlo, convirtieron con los bomberos que lo pintaron y pusieron en una nómina que habían invertido tanto, siendo una falacia extrema. Entonces, el síndico no está haciendo nada. Ahora bien, ¿qué está haciendo él? Él anda en un vehículo, en un vehículo que se lo facilitó a un amigo para que le dé 30 mil pesos mensuales. ¿Qué facilidad? Entonces, esa facilidad suma 1 millón 440 mil pesos. Y ahora, yo le pregunto, una serie B, onda serie B, que no vale, lo más que puede costar son 450 mil pesos, ¿cuánto le está quedando a ese individuo? Yo no sé si eso es corrupción. Entonces, el síndico no está haciendo nada, él no está haciendo nada, es un payaso. Pero ven acá, ¿y cómo es que él tiene la capacidad para hacer este tipo de negociación y para manejar los recursos del municipio que están dirigidos por ley específicamente? Mira, esto tú lo vas a utilizar para esto. Vamos a ponerlo, el caso del artículo 21. El 40% es para que hagas obras de infraestructura. El 31% es para la sostenibilidad, el día a día y mantenimiento, lo que se genera por gasto. El 4% es para que lo aplique a educación y género y el 25% únicamente a nómina. Es decir, cada año se debe presentar un presupuesto. ¿Ustedes dicen que no se ha presentado presupuesto o sí se presentó? No, no lo han presentado. No tienen presupuesto. El ayuntamiento trabaja sin presupuesto. No cumple con presupuesto participativo. No cumple con una sola de esos renglones que usted acaba de mencionar. Por eso decimos nosotros malversación de fondos. Como nosotros sabemos que el tiempo en televisión es corto y tenemos elementos importantes, porque el pueblo necesita saber en base a qué es que nosotros hemos decidido ponerle una denuncia formal ante la Procuraduría. ¿Qué elementos de prueba nosotros tenemos en contra de ellos? Sí, cómo no. Detállalo porque tengo una pregunta para usted. Aquí hay una transacción que es de la cuenta del ayuntamiento. Una transacción electrónica vía internet banking. Como ustedes podrán observar, ahí se acaban de transaccionar. ¿Cómo se transfirieron? No, que lo expliquen. Lo único que yo estoy viendo es que de una cuenta terminada 86, lo han transferido a una cuenta terminada 24. Es decir, de un capítulo a otro. De un capítulo a otro. De la cuenta 86 no puede salir dinero para ninguna cuenta. Tiene que invertirse en el renglón que la ley le establece. Ese es uno. Aquí encontramos transferencia propia por un monto de 150 mil pesos. De la cuenta 39 a la cuenta 07. Es decir, que tapando hueco con otro. Aquí encontramos un monto de 117 mil pesos. De la cuenta 86 a la cuenta 64. Miren cuántos números de cuentas diferentes estamos manejando todos del mismo ayuntamiento. Y pasando de una cuenta a otra. Pago de nómina masivo 33 mil 990 pesos. ¿Qué nómina es esa? ¿Cómo pago de nómina masivo por 33 mil y pico de pesos? Masivo se entiende mucha gente. Se entiende mucha gente, pero 33 mil pesos para pago de nómina masivo. O sea, usted ve que juegan con la inteligencia de un pueblo. Entonces es así, ¿no? Pago de nómina masivo 491 mil 911. Aquí tenemos otra transacción de la cuenta 39 a la cuenta número 97 por un monto de 56 mil pesos. Todas esas son transacciones intercuentas. Por entonces aquí lo más grave. Nosotros nos encontramos transacciones directas con número de transacción y todo a la cuenta del alcalde personal. ¿De cuánto? Esta tiene un monto de 50 mil pesos en fecha 7 de marzo de 2017. ¿No será su salario? 8.16 de la mañana. No sabemos. Él tendrá que explicarlo. Pero si él gana 50, entonces también vemos una transacción de 30 mil pesos. A su cuenta. Del día 6 de febrero de 2018. Yo pregunto, será ese entonces, será ese de gastos personales, del oficio. Puede ser, pero entonces aquí nosotros tenemos otra transferencia por un monto de 10 mil pesos. Ok, es lo que tiene que explicar toda esa transferencia que se han hecho. Pero fíjese cómo en esa fecha, 28 de diciembre de 2017, a las 12 y 48 con 17 minutos, él se deposita 10 mil pesos. Pero ese mismo día, a las 9 y 26 de la mañana, se había depositado 10 mil más a la cuenta personal de él. Bueno, indica un desorden evidente, evidente. Mi pregunta es, si eso anda así, ¿cómo andan las deudas allá en fin? Fíjese para terminar y para esta parte por lo menos. mire qué perla. Pago de servicio de tesorería de la seguridad social por un monto de 42 mil 96 pesos. Y otro recibo de pago de tesorería de la seguridad social por un monto de 44 mil 505 pesos. ¿Eso es el mismo día, el mismo mes? El mismo día. ¿Pero qué es lo que queremos destacar? ¿Y la cuenta de dónde sale? Que sale de dos cuentas diferentes. Ok. Que no debe ser. ¿Y por qué sale ese pago de dos cuentas diferentes? Porque debe ser del área de recursos, de personal. ¿Pero usted sabe por qué sale de dos cuentas diferentes? ¿Por qué? Porque cada cuenta de esa tiene una nómina cargada. Todos los empleados de seguridad social de esa cuenta lo pagaron con ese monto y de la otra cuenta con el otro monto. ¿Eso es indebido? Totalmente ilegal. Eso es malversación de fondos. Pero fíjese las deudas. ¿Usted sabe cómo andan las deudas allá en el municipio de Pimentel? Primero no tiene ninguna sustentación legal. Y tenemos un alcalde que sale a buscar dinero prestado por la calle a los prestamistas. ¿Cómo? Sin aprobación previa de nadie. Sin someter eso al consejo de regidores ni a nadie. Pero dígame eso más despacito que no logro digerirlo. El alcalde necesita 100 mil pesos porque él quiere terminar, de acuerdo a él, alguna obra. Él va a donde Francis. Francis, préstame 100 mil pesos que cuando el ayuntamiento tenga dinero yo te lo devuelvo. Francis supuestamente se lo presta. Él termina su obra o lo invierte de la manera en que él entiende que debe ser invertido. Y cuando transcurre un mes, dos meses, que hay una sesión, él va a la sala a capitular, lleva un papelito y dice, señores, Francis, en el mes pasado me apretó 100 mil pesos para terminar eso, para que me lo aprueben. Y tenemos un paquete de regidores que dicen tener capacidad y condiciones y le aprueban el pago de eso. Con el papelito. Pero no montos como lo que le estoy diciendo de 100 mil pesos, montos de hasta 700 mil pesos que aprueban los regidores y se les somete a ellos sin ningún tipo de justificación. Entonces los prestamistas de Pimentel están alegres. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Y a qué por ciento sería entonces? Es bueno que se explique a quién se está beneficiando con eso. Una pregunta, Héctor. Este proceso jurídicamente está encaminado en varias vertientes. Porque ustedes aspiran a que Pimentel tenga otra luz, otro nuevo orden. ¿Cuál es la actitud que ustedes vieron en la Procuraduría? No. La Procuraduría se siente llamada a investigar. Incluso sostuvimos una reunión con el Procurador de la Corte, Amado José Rosa, y él nos manifestaba algunas inquietudes en relación a eso. Y recuerden que esa Procuraduría Fiscal de San Francisco fue la que hizo las investigaciones en el caso del síndico de Las Terrenas y en el caso del exalcalde de aquí de San Francisco de Macorí. O sea, que estamos enfrentando a una Procuraduría que entendemos nosotros que va a cumplir con lo que le estamos solicitando. Fíjese que dentro de los elementos de pruebas, para terminar con esta parte, están las declaraciones que fuimos tomando por separado de cada uno de los regidores. Allá tenemos cinco regidores de cinco partidos diferentes. El que es actualmente presidente de la sala capitular, en una entrevista que dio, decía, de manera pública, que en ese ayuntamiento se han estado sobrevaluando obras. Y que palabras textuales de él, obras que costaban cien, se le ponía cinto cincuenta. Pero encontramos el regidor Leandro Acosta, que desde el mes de diciembre viene declarando irregularidades y diciendo que no tenía acceso ni a las cuentas, ni a los informes, ni a ningún tipo de información. Pero tenemos otro regidor del PRD, que es Osiris Brito, que también viene en esa misma tesitura y dice que en el ayuntamiento de Pimentel, a nosotros como regidores no nos dan ningún tipo de información. Que son un poco contraproducentes, porque si no te dan información, ¿por qué tú apruebas lo que te someten? Pero entonces encontramos con una regidora del PHD, que ella lo que dice es que no, que está todo bien, que allá en Pimentel lo único que ha habido es falta de enviar los informes. Y encontramos entonces el otro regidor, que es el señor Luis Rosario, que casualmente estuvo en este programa, que estableció más o menos un mecanismo de cómo era que se estaban dando las irregularidades, pero de manera específica estableció que ciertamente hay un problema. Y dijo que hay una contable que estaba desfalcando y estableció incluso montos. O sea que el panorama que tenemos es que real y efectivamente el ayuntamiento de Pimentel está colapsado. Antes de irnos, la cámara de cuenta estuvo por allá, creo que su director, y el informe que él dio a la vista de lo que vio, dijo, a este hombre lo que hay que ayudarlo, porque desconoce muchos pasos. ¿Qué ustedes creen de eso? Es que él, la cámara de cuenta, estuvo un día y luego volvió como los tres días. La cámara de cuenta solamente escuchó, escuchó la voz del ayuntamiento, no así la voz del pueblo, de ninguno de nosotros y más nadie. Y creemos, creemos que la cámara de cuenta le dio un plazo hasta el día 4 de julio para que ellos respondan. Entonces creemos que la cámara de cuenta debe manejarse con más equidad, con más puntualidad, con más responsabilidad para que el pueblo al que ellos supuestamente representan se entere que es lo que ocurre, la verdad de los hechos, no por cuestiones políticas, no, no, la verdad tácitamente de los hechos, porque entonces no está cumpliendo con su cometido. Buen. Gracias, Francis. Perdón, quiero contarle algo. A raíz de esta situación que se ha dado, el ayuntamiento, las ayudas sociales que daba a personas de escasos recursos, a personas con invalidez, con discapacidad, la ha suspendido. Ya van dos meses, pero para eso no hay, ahora no hay. Entonces, no creo que debe hacer eso, creo que está muy mal. Ya, esto no tenía algo que... Brevemente, en fecha 26 de abril del año 2018, de manera formal y con un listado de cerca de 600 personas que se recolectaron firmas en el parque central del municipio de Pimentel, nosotros solicitamos a ellos que nos entregaran la nómina, porque ellos están pagando con alguna nómina. Al día de hoy, la única respuesta que recibimos fue, una invitación formal del alcalde para que compareciéramos el 16 del mes pasado, y el día 16 del mes pasado, cuando fuimos al ayuntamiento, no había nadie para recibirlo. ¿Ah, sí? Sí. Y desde esa fecha que le mencionamos hasta hoy, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido la intención de depositar ninguna... ¿Y el consejo ha sesionado? No, pero de manera oculta, de manera oculta, anónima, sí. Bueno. Ellos no publican cuando van a hacer... Bueno, señores, esto, pero creo que... Y una pregunta final. ¿Los regidores están incluidos en su denuncia? Claro que sí, porque ellos están siendo cómplices de las actuaciones que se están haciendo ahí. En la medida en que ellos aprueban todo lo que se ha estado haciendo ahí, como es el caso de los préstamos, porque nosotros le pedimos a los regidores que nos den copia de todas las sesiones que ellos han realizado, para nosotros tener conocimiento de que ellos han sometido y que han aprobado, cuáles son las cosas que han aprobado y en base a qué las han aprobado. Pero parece ser que hay algo oculto, que tampoco los regidores han respondido a eso. No hay manera de que nos entreguen esas sesiones. Bueno, bueno. Los regidores, de manera consciente o inconsciente, se han hecho confraternos del delito. Ya. Señores, ya ustedes han escuchado, aquí ha habido presentación formal de una querella en contra del ayuntamiento y los funcionarios del ayuntamiento de Pimentel, vale aclaración. Y este movimiento está dando pasos serios en la búsqueda de recibir de parte de las autoridades municipales el Pimentel que merecen. Así se llama el movimiento. Gracias a ustedes por utilizar este medio. Sepan que vamos a estar dándole seguimiento y cualquier otro acontecimiento. Estaremos abiertos como espacio que ya ustedes saben que es de ustedes, este de mañana. Y a todos los de Pimentel que sigan dando pasos firmes hacia la consecución de una verdadera participación ciudadana. Si nos permite ya para concluir, darle las gracias por la oportunidad que nos brindan y hacer un llamado a nuestro pueblo de Pimentel de que esta comisión es totalmente abierta. Esto es para todos los que quieren integrarse. Por eso es todos unidos por el Pimentel que merecemos. Y estamos pidiéndole a nuestros comunitarios, primero agradecer a todos aquellos que se acercan a nosotros y día a día felicitan las acciones y nos apoyan. Y también llamar a los demás a que se integren, a que sean parte de este movimiento y que sean parte de la historia de nuestro pueblo. Pues muchas gracias Héctor, Paúl y a todos ustedes que le acompañan y que estaremos a la expectativa dándole seguimiento. A ustedes gracias por estar ahí con nosotros y regresamos con otros temas que tenemos pendientes en este programa de mañana. ¡Nuevo Bondi!